La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires suspendió preventivamente, sin goce de sueldo, a una empleada del organismo que fue acusada de hurto por una comerciante de la localidad de Sanglemente del Tuyú. La medida, decidida por la Gerencia General de Auditoría y Responsabilidad Profesional de ARBA, se tomó inmediatamente después de conocer la denuncia policial para poder avanzar con un sumario interno que investigue el caso y evalúe la sanción administrativa correspondiente. Al momento de los hechos que se le imputan, la empleada de ARBA no estaba prestando servicios para el organismo, ni cumplía la función de fiscalizadora, sino que se encontraba de visita, por motivos personales, en un comercio de indumentaria. La mujer denunciada mantenía un trato habitual con la responsable del local, al que concurría en forma frecuente en el marco de un vínculo social. Fue en esas circunstancias que, con cámaras del establecimiento, la comerciante grabó su visita, quien la habría sustraído dinero de la caja registradora. Con ese video, la responsable del comercio realizó una denuncia policial y apenas tomó conocimiento de esa acusación formal, ARBA decidió separar de su cargo a la empleada del organismo y se puso a disposición de la justicia para colaborar con lo que se le requiera. Ahora, la agencia de recaudación acompañará la denuncia policial para conocer detalles del hecho y así avanzar con el sumario interno que determinará las sanciones del caso.